Manta, verde, tierra y sireno sobre la pampa infinita soy yo santo, babicuita solitaria y sin consuelo y es más hondo mi desmelo y es más triste mi agonía porque la prenda que ansía mi pasión en su ceguera es de otro, de cualquiera de cualquiera menos mía esta malena es un fenómeno no es Raúl mi marido y el público si es para no creerlo gavilanes de otros pagos al rondarla se vinieron y de sus labios bebieron su ternura y sus halagos y me hieren los asiagos puñales de su falsía y se ensañan mi agonía su alma pérfida y artera siendo de otro, de cualquiera de cualquiera de cualquiera menos mía siendo de otro, de cualquiera de cualquiera menos mía no 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 no